buenos días buenas tardes buenas noches defensores cómo están bueno en este vídeo les traigo una información que sale de la página de zona militar y que bueno es ni más ni menos lo que yo les había dicho en el vídeo que hice sobre los cuatro casas posibles para las fuerzas para la fuerza aérea argentina bueno puntualmente dice que los vínculos bilaterales entre la argentina y rusia obviamente en la actualidad lograron ponerse en standby en cuanto a las ofertas de material ruso para las fuerzas armadas argentinas puntualmente con la materialización de la invasión a ucrania las distintas ofertas y negociaciones en curso se detuvieron y en ciertas ocasiones se limitaron obligando a la argentina a diversificar sus proveedores y hasta poner un freno en la planificación de la modernización de ciertas capacidades bueno entre los ejemplos que nombra está el helicóptero los trabajos de media vida de los motores del helicóptero mi 171 e también el estancamiento de las ofertas por los blindados a ruedas btr 80 que nos habían ofrecido y obviamente lo mismo sucedió con las aeronaves mig 35 una propuesta por parte de la federación rusia que se convirtió en una enorme incógnita para la fuerza aérea argentina bueno ya para ir terminando la nota añade que al incierto y ambiguo entorno internacional se añade un nuevo factor decisional para la argentina que reduce aún más sus chances de concretar negocios con la federación rusa la ley katza que es para contrarrestar a los adversarios de eeuu a través de sanciones esto quiere decir ni más ni menos que obviamente si nosotros hacemos algún tratado con rusia vamos a tener las sanciones correspondientes y la verdad que argentina ya no le vienen nada bien más sanciones de las que ya tiene bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy para no hacerlo tan largo sobre una noticia que en realidad no es noticia porque por lógica se caía de maduro que no le íbamos a poder comprar en estos momentos nada a rusia bueno me despido hasta próximos vídeos y no olviden los que no están suscriptos suscribirse porque eso les sirve al canal para ir creciendo gracias a todos y un abrazo defensores